hola qué tal cómo están chicos y chicas vamos ahora a decorar esta piñata con el tema de más ya más allá vamos a comenzar decorando nuestro tambor con la técnica de plisado el color que estoy utilizando en esta ocasión es de crepe en esta ocasión es el color bugambilia de la marca colibri el resistor que estoy utilizando un pegamento que estoy utilizando el que estoy poniendo así de lado y lado es silicon frío de la marca pascua ya que pusimos nuestro silicon frío vamos a tomar nuestro crepe de esta forma miren si te cuesta mucho trabajo empieza así y ya luego poco a poco vas a poder irlo haciendo adaptándolo y manejando el plisado así que no te desesperes no te preocupes porque hay personas que me dicen que todavía no les sale pero puedes agarrar así tu crepe miren agarras tantito y alzas o plizas tantito y plizas así mira de esta forma así vamos a hacer todo el contorno de nuestra piñata miren aquí está el papel es esta es este color es color bugambilia y esta es la marca una de las mejores marcas que yo te puedo recomendar es esta vamos a hacer la técnica de onditas de esta forma vamos a tomar nuestro crepe de esta manera y vamos a hacer este corte en la puntita de el crepe o de uno de los dos lados del crepe nada más vamos a redondear de esta forma y nos va a quedar así en esta ocasión quise utilizar resistor blanco para colocar lo que es la técnica siempre siempre utilizo silicón frío pero en esta ocasión quise checar y la verdad es que no me gustó termine de hacerlo con esto porque pues ya había pesado pero si me despinto por en algunos lugares lo que es el crepe entonces no a para mí no 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 me resultó entonces hay personas que utilizan resisto blanco cola blanca para hacer decorado sus decorar sus piñatas pero en realidad son personas con mucha experiencia o que ya tienen muy bien dominado la la forma en que lo colocan etcétera pero a mí no me funcionó así me despinto por ahí en algunos lados nada que no se pueda arreglar porque como lleva florecitas la piñata pues aproveché y puse en algunos de esos lugares pues florecitas y así y ya no sé no se vio nada pero hay que tener mucho cuidado por ejemplo ya que el cirico frío lo puedo poner así en las orillas y no pasa nada no decolora ni nada pero bueno ya que tenemos todo nuestro tambor forrado con la técnica vamos a recortar todo lo que sobra vamos a delinear bien nuestra piñata de esta manera ahora vamos a hacer un bies de crepe en color dorado el crepe que utilizo es de la marca pingüino en esta ocasión vamos a hacer un bies es una tira de crepe de unos 10 centímetros más menos y vamos a doblar por mitad de esta forma y vamos a poner un poco pegamento en una de las orillas de esta manera y vamos a unir orilla con orilla esto es opcional es al gusto me gusta hacerlo de esta manera pero el bies lo puede hacer así pegadito en las orillas o no o sea eso es opcional pero si te recomiendo que le pongas bies a tus piñatas porque cambia bastante la vista de ellas y la estoy colocando con silicón frío esto lo puedes hacer con silicón frío o con silicón caliente cualquiera de las dos formas lo que yo hago es estirar un poquito en mi crepe de esta forma voy poniendo un poco de pegamento y estiro muy poquito el que el crepe o la tirita y la adapto voy acomodando así voy a ser por todo el contorno de la piñata este es un delineado de pues de las orillas de la piñata vamos a hacer ahorita unas hojitas vamos a hacer unas florecitas para el decorado vamos a hacer unas hojitas en forma de esta manera aquí tenemos la hojita vamos a dar pellizcos en las orillas de esta manera y nos va a quedar así ahora vamos a hacer estas florecitas una forma fácil de hacerlas es vamos a trazar un círculo voy a hacer unas divisiones el círculo vamos a recortar lo que lo recortamos vamos a hacer unas pequeñas divisiones para guiarnos de esas líneas más o menos así luego vamos a recortar entre línea y línea de esta manera hacia adentro y vamos a salir vamos a quitar las orillas de esa línea de esta forma así y pues ya vamos a obtener una florecita a la cual podemos poner un centro ya sea amarillo o blanco miren aquí quité esas orillitas quedaron así las florecitas es una forma rápida de hacer florecitas estas florecitas se pueden calentar hay un tutorial de una piñata de melody que ya les compartí y ahí les muestro cómo ponerle calor a las las florecitas algunas partes que queramos dar como volumen y sea muy bonita también podrían hacer esa técnica para estas florecitas y les quedarían muy muy bonitas bueno aquí ya tengo impreso lo que es la imagen en opalina recuerda la opalina la puedes encontrar en cualquier papelería es una hojita que viene un poquito más gruesa que la hoja de papelón tradicional que se utiliza para sacar impresiones la opalina la verdad no sabes decir en marcas o en gramaje pero sé que aquí en méxico vienen dos dos grosores una un poquito más más delgadita y otra un poco más gruesa que es la que se utiliza como para invitaciones así entonces vamos a hacer eso vamos a imprimir en las imágenes las imágenes yo las imprimo en casa porque tengo una impresora así que pues no no este gasto mucho en impresiones esta es otra muy buena opción muy buena herramienta para nosotros los piñateros tener nuestra propia impresora una impresora te recomiendo que sea una impresora de tinta rellenable o eco tanque son muy buenas la mía me sale muy muy bien excelente es una marca epsom ahí te dejo el dato por si tú quisieras chicar alguna alguna impresora pues esa es una de las mejores marcas para este para tus trabajos para imprimir tus trabajos aquí lo que estoy haciendo es colocando en cartulina dorada en la imagen dejando un margen de la cartulina para que luzca como fondo o margen de las imágenes esto lo puedes tú cambiar por otra por otro material por otra cartulina de otro color una cartulina normal solamente un color que haga contraste con la con el fondo de la base de la de la piñata para que no se pierda mucho la imagen para que resalte puede ser forma mi forma normal cartulina de colores algo que tengas a la mano que te pueda servir y pues ya que estoy colocando las florecitas en las florecitas arriba se las se las acomode ahí donde las ven pero después las quité porque quería poner el nombre de la nena ya que sentía que le hacía falta entonces también hice lo mismo imprimí el nombre de la nena la coloqué sobre cartulina dorada también y así es como me quedó las letras la diseño en fond meme en google como fond meme f o n y luego espacio y meme y así ahí puedes diseñar tus letras bueno y ese es el resultado final espero te haya gustado esta decoración de la piñata bye